Tuvieron casi seis años para crearla y fue hasta unos días antes de que termine la administración que se decidió poner en marcha la unidad especializada en la investigación del delito de tortura en Jalisco. Estará integrada por diez profesionales, entre ellos un médico y un ministerio público. Los mismos se encargarán de vigilar e investigar las denuncias que se presenten contra sus propios compañeros dentro de la Fiscalía de Jalisco. En un par de años se han presentado poco más de 360 señalamientos de tortura en la Fiscalía Anticorrupción, mismas que no caminaron y se quedaron en el cajón de un escritorio en espera de que se formara dicha unidad especializada. Además se dice que se solicitaron los peritajes para estos casos, pero el propio Instituto de Ciencias Forense les dijo que tenía muchos casos antes de atenderlos. Así es como se atiende en la actualidad la tortura, así es como se planea su combate y erradicación, creando una unidad especializada a días de que termine la presente administración.